Acompañado de más de 12.000 simpatizantes provenientes de las ocho regiones del Estado, así como del gobernador Alejandro Moradino Josa y liderazgos del PRI y PRD, Alejandro Aviles Álvarez, candidato común a la gobernatura de Oaxaca, llevó a cabo en la tarde de este domingo 29 de mayo su cierre de campaña en el Auditorio Galaguetza. El proyecto del AAA es la suma de los sueños de todos los sectores oaxaqueños, externó el candidato Aviles Álvarez, quien también se ha comprometido con la ciudadanía a que contarán con un gobernador cercano a sus necesidades y que caminará a su lado para brindar respuesta a sus planteamientos. Los sueños que realmente transforman la comunidad son los que se compartan y yo los he compartido siempre con ustedes, todos mis sueños. El proyecto del AAA es la suma de los sueños de todas y todos ustedes. De igual forma dejó en claro que gobernará en consenso con el Magisterio Oaxaqueño, porque es garante de la educación, gobernabilidad y paz social, e hizo hincapié que como gobernador mantendrá una relación de cooperación y trabajo con la Federación. de la República ha permitido consumir el crecimiento de Oaxaqueño. Porque como lo puedo constatar muchas veces en la campaña, siempre lo dijo de todos los lindones del Estado, México con tres, Oaxaca con grandes. El candidato Aviles Álvarez continuará con sus recorridos en las ocho regiones del Estado los días 30 y 31 de mayo, así como el 1 de junio, tras el gran cierre que llevó a cabo junto a los que llamó ser las y los protagonistas de la nueva historia de Oaxaca. Para aquellas y para aquellos que harán posible un palanca chingón, acá está. Con este ánimo y esta energía llegamos al final de esta campaña, la campaña ganadora de las que ustedes han sido las y los protagonistas. Quiero agradecer la presencia de mi demordador, el primer príncipe a mi demordador y a los masoneros de lo que queremos. Con información de Nelson Castro e imágenes de José Alaniz, MBM Noticias.